En la partida presupuestal para el 2023, ¿cuánto será para la Secretaría de Economía? Pues no nos han dicho, ya sometimos a consideración de la gobernadora y del equipo nuestra propuesta de presupuesto siempre alineada a lo que son las prioridades de la gobernadora y también articulado con otras dependencias, ya lo sometimos y pues estamos esperando a tener la retroalimentación y bueno, ya será eso también que se apruebe en el Congreso, etcétera, pero tampoco puedo hablarte de montos porque me regañan, no puedo todavía decirte nada. ¿Proyectos del Centro de Convenciones en Ciudad Juárez y el aeropuerto en Kiril pudieran concretarse en el 2023? Sí, definitivamente. El Centro de Convenciones en Juárez no sé, ahí no puedo yo prometer nada. El aeropuerto sí está bajo nuestra responsabilidad que inicien las operaciones y estamos pensando, estamos ahorita en la etapa de algunas visitas también de instituciones de la federación que tienen que ver con aeronáutica, con cosas muy técnicas, licencias, permisos, etcétera, que se necesitan para que empiece a operar. El aeropuerto está terminado, el recinto está listo, digamos la pista, la torre de control. Estamos esperando que terminar estos trámites con la federación. Entonces estamos pensando que puede ser que para el verano estén empezando las operaciones. Esto reserva de lo que les vayamos informando en estos meses. Puede ser antes, puede ser después, pero dependemos mucho de los trámites. ¿Cuántas aerolinas han manifestado interés en poder empezar a operar ahí? Pues mira, varias, pero dependerá mucho de que vengan estos equipos técnicos de la federación, equipos que saben muy bien las capacidades, que saben muy bien lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Inclusive vienen aviones especiales, un avión especial que es de la federación, que es como para probar el aeropuerto, sus dimensiones, para probar la capacidad de la pista, etcétera, que todo esté funcionando. Entonces tenemos que ver primero qué capacidad tiene para poder ofertarlo. Y sí, han manifestado interés, pero no queremos generar expectativa con nadie ni con la gente hasta no tener algo muy concreto. La gobernadora es lo que nos ha indicado. Las cosas hay que hacerlas bien, hay que correr todos los procesos para poder estar ya en condiciones de anunciar fecha y de anunciar quiénes lo operan. Una vez despegando este proyecto, sin duda va a atonar la hotelería, restaurantes, va a atonar mucho esta zona. Muchísimo, increíblemente hay que estar listos, hay que estar listos. Y para estar listos vamos a necesitar servicios, vamos a necesitar cosas para vender, artesanías, vamos a necesitar mucha gente ahí. Y para ello estamos trabajando así muy, muy, muy juiciosamente también en programas de capacitación. Este es un buen ejemplo de emprendimiento, de innovación, porque hay grupos interesados en tener sus tiendas en el aeropuerto, en tener un hotel cerca de ahí, algún tema que pueda ofrecer el turismo, tenemos que capacitarlos bien para que lo hagan de una muy buena manera. Hasta un centro de convenciones. No, no va a ser increíble lo que va a crecer ahí, así que pues muy orgullosos.